Buenas noches, en primer lugar, decir que estoy muy contento de estar esta noche aquí para mí y que tengo que sentirme muy orgulloso con esta asociación que cada vez que me llame estoy a su disposición. Muchas gracias. Voy a empezar mi actuación, voy a tratar de ganar la vaina y de ganar la vaina. Gracias. 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 Gracias.